Hola queridos seguidores de Política en la Cocina, hoy les traigo una nueva receta y esta receta va a quedar sabrosa, pues les estoy hablando del mejor chicharrón de pollo dominicano esto va a quedar riquísimo, pues de inmediato les presento los ingredientes que vamos a usar en este delicioso chicharrón de pollo los ingredientes son los siguientes, tenemos el pollo, tenemos ajo, adobo, tenemos orégano, ajo de limón y azofrán para darle un color al pollo cuando lo estemos sazonando pues de inmediato procedemos al próximo paso que es preparar nuestro pollo para hacer nuestro chicharrón nos vemos el próximo paso el próximo paso sería picar nuestro pollo, pues tenemos el pollo, lo vamos a hacer con todo el cuero por la sencilla razón de que el cuero, el cuero le permite conservar la consistencia del pollo lo vamos a picar de esta manera, todo este pollo ahí, y nos vemos en un próximo así lo vamos picando en pedacitos así más o menos y ahí lo vemos en un próximo paso, yo voy a seguir picando el pollo bueno señor, aquí tenemos ya nuestro pollo picadito miren como están, están en pequeños pedazos porque por eso es el chicharrón del pollo porque son pedazos pequeños y así se puede cocer más fácil cuando lo estemos friendo entonces lo que vamos a hacer ahora es asazonar este pollo para darle un track, para marinarlo bien, para darle su tiempo que este pollo se compenetre con estos ingredientes que vamos a usar pues el primero que le vamos a usar es adobo esto es como una cucharadita de adobo más o menos ustedes ven y lo vamos meneando le echamos una cucharada de orégano y le echamos este el ajo le vamos a echar todo el ajo porque el ajo como siempre le he dicho es una pieza, un ingrediente muy importante en la cocina ustedes están mirando bueno ahí vamos a echarle ahora este este azafrán te lo vamos a echar no olviden que el azafrán también tiene sal ¿se entiende? ahí miren que colorcito más bonito adquirió esto de una vez inmediatamente ustedes están mirando un color precioso entonces usted sabe que le vamos a echar ahora le vamos a echar este ario de limón la función del ario de limón en el chicharrón de pollo es que este ácido hace que el pollo se ponga como crispy como así como el chicharrón esa es la función que hace este limón ¿ve? entonces ahora ¿qué nosotros vamos a hacer? ya esto está sazonado lo vamos a tapar lo vamos a poner en la nevera y le vamos a dar un espacio de unos 45 minutos para que este pollo se compenetre con estos ingredientes y esto va a quedar riquísimo pues nos vemos el próximo paso bueno señores aquí tenemos ya nuestro pollo que está ya bien marinadito ya este pollo cogió el sabor el sazón lo duramos con él 45 minutos para que coja bien todo su todo el sabor ahora lo que procede es preparar esta harina regular de todo uso con la que vamos a empanizar este pollo y después con lo empanicemos lo vamos a freír para hacer entonces el chicharrón pues la forma como lo vamos a hacer le vamos a echar un poquito de adobo a esta harina le vamos a echar orégano así y le vamos a echar el pimentón un poquito de pimentón la echamos entonces la vamos a mezclar bien mezcladita así se ve que cogió como otro colorcito usted está mirando ya esta harina está preparada para empanizar nuestro pollo entonces ahora lo que procede comenzar a empanizar nuestro pollo lo tenemos aquí y lo cogemos de esta manera así lo ponemos así bien empanizado ustedes ven entonces lo sacudimos para que no salga muy con mucha harina cogemos así ven ahí lo estamos empanizando bien lo sacudimos y lo ponemos así y así sucesivamente vamos a continuar empanizando todo nuestro pollo y nos vemos en un segundo paso en un próximo paso bueno señoras de aquí tenemos todo nuestro pollo empanizado miren que bien se ve entonces ahora vamos a proceder a freírlo el aceite tiene que estar bien caliente ya yo había puesto este aceite y en lo que está empanizando el aceite ya está más o menos caliente entonces lo que vamos a hacer vamos a mover la cámara hacia el aceite aquí tenemos el aceite que está caliente entonces para cuidarnos vamos a comenzar a poner a hacer nuestro pollo a freír nuestro pollo lo hacemos de esa manera ¿saben para qué? lo hacemos así para no quemarnos no se olviden que en la cocina hay que tener precaución ¿ves? en el pelo como todo el aceite bien caliente entonces ¿qué va el consejo? que vamos a bajar un poco el fuego para darle tiempo de que este pollo se cueza bien por dentro así le damos tiempo que este cueza bien por dentro como le dije le bajamos el fuego y lo vamos haciendo por paso así lo estamos dejando ahí para que se vaya haciendo no podemos descuidarnos para que no se nos queme que es el chicharrón no es quemado ¿se ve? lo vamos volteando de esa manera así hasta que este pollo esté bien doradito lo dejamos ahí así ¿ves? ya le bajamos el fuego y esperamos que se vaya haciendo lentamente hasta que se ponga bien rosadito o bien quemadito pues entonces nos vemos un próximo paso bueno señores vamos chequeando nuestros chicharrones de pollo miren como van pero ya estos están vamos a sacarlos de esta manera y lo ponemos aquí en este plato con esta servilleta para que se vayan escurriendo es importante que la candela que el aceite esté caliente porque si el salacete está frío lo que hace es que se enchumban de aceite el aceite y no queremos eso pero estos están quedando crujientes déjenme decirles señores aquí huele aquí a un olor como usted no se lo puede imaginar estos chicharrones de pollo estos son los verdaderos chicharrones de pollo los mejores dominicanos hechos en política en la cocina si a usted le gusta mi video que yo hago le pido por favor que me de un like usted se va a mi canal política en la cocina y una vez que yo tire uno de mi plato usted va a ser la primera persona de recibir así es que ya lo sabe ponemos ahora otra cámara del chicharón el aceite como le dije muy importante que esté caliente lo estamos echando de esta manera como le expliqué en principio es para evitar una quemadura de aceite que son bien malas bien peligrosas entonces lo hacemos de esta manera así no no chiqueteas y usted se cuida ¿se ve? una forma dedicada al paso sin presión y lo va poniendo tranquilamente ahí ¿se ve? entonces vamos a ponerte otro entonces en este proceso ahí lo dejamos unos ocho minutos de ese lado y después usted lo va a voltear del otro lado para que se cueza bien como en principio como le dije si está muy caliente el aceite entonces ¿qué usted hace? que usted lo baja un poquito ¿para qué? lo bajamos un poquito para darle tiempo que la carne se cueza bien por dentro y el chicharrón se ponga crujiente y así usted se va a comer un delicioso chicharrón de pollo que queda riquísimo pues nos vemos un próximo paso bueno señor aquí le presento nuestro plato terminado el mejor chicharrón de pollo dominicano aquí se lo presento entonces yo ahora lo voy a probar le diré cómo está nos vemos el próximo paso bueno señor aquí está nuestro chicharrón de pollo lo vamos a probar a ver cómo quedó esto la boca se me hace agua eso está riquísimo debe estar riquísimo vamos a probar mire probándolo mire esto está crujiente y tiene un sabor exquisito oiga esto está crujiente bonito bueno aquí está el mejor chicharrón de pollo dominicano si les gusta si les gusta mi vídeo les pido por favor que me den un like se van a mi canal por la gente que la cocina y una vez que yo haga un nuevo vídeo ustedes van a ser la primera persona en ese civil de esta manera les pido a ustedes hasta un próximo vídeo bye bye soy un tarico chico chico Gracias por ver el video.